Ruina de Cuyumalca Buenas noches a todos nuestros amigos del bello departamento de Ancash Bienvenidos a este primer gran concierto de Teodoro Aldanescuba Ancashinita de Oro de Cantací, Perú Hualala y es tan querido, con su linda plaza de armas ¡Eso! Hualala y es tan querido, con su linda plaza de armas ¡Hierro de mis amores Hualala y! Con su hermosa iglesia, su consejo municipal ¡Claro que sí! Con su hermosa iglesia, su consejo municipal ¡Oche! Hualala y es tan querido, con su hermosa iglesia, su consejo municipal ¡Como, como! Hualala y es tan querido, con su hermosa iglesia, su consejo municipal ¡Sígueme! Con tus huertos de frutales y tu linda carretera Con tus huertos de frutales y tu linda carretera Y tus lindos paisajes Saludamos a todo el departamento de Ancash Y al Perú entero Siempre con esta voz Con esta voz que conquista corazones en todo Ancash ¡Ancashinita de Oro! Y este maravilloso manico musical Que le da la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes ¡Primer gran concierto de Teudor Álvarez Cuba! ¡Ancashinita de Oro! El día que yo me vaya de mi Hualala, querido El día que yo me vaya de mi Hualala, querido ¡No, no, no! Dejaré muchos recuerdos, mis canciones que yo les canto ¡Con sentimiento para ti! Verde es el romero, morado es la flor A lo moradito significa amor ¡Otra vez, otra vez! Mantanita verde, verde te cogí A lo verdecito, verde te comí ¡Ay, ay, ay! Así como la manzarita verde Verde está mi corazón Y este es el sentimiento de Ancashinita de Oro Para su pueblo natal Para su pueblo que la vio nacer Para su pueblo que la vio crecer Para su pueblo que la vio tibar ¡Para Hualala, hay querido! ¡Esa vueltecita! Y ahora todo el mundo con las manitos arriba ¡Arriba, arriba, arriba los ánimos! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Por Céscuba Aparicio! ¡Baila! ¡Toribio Nieto! ¡Esa vueltecita! ¡Raquel Luciana Gincela en Lima! ¡Baila, baila, 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 baila!